Hasta la luna pasa por fases para poder estar llena. Solo confía. Bienvenidos a Mika Aromas. Yo soy Mika. Gracias por estar aquí, por ponerle play a este video. Muchas gracias por regalarme un ratito de tu tiempo. Bueno, hoy como ven en el título, Zen se vuelve a dejar ver con estas tendencias, estas inspiraciones de aromas. No solamente trayéndonos para mí una muy muy buena calidad, duración, proyección. Bueno, ¿qué les puedo decir? También nos traen aromas de tendencias nuevas, perfumes nicho. Bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho esta marca porque a través de ella tengo perfumes que tal vez no compraría en original. La verdad, por su precio. Y bueno, por otro lado, conocer estas fragancias de manera más accesible. Y para poder decidir si la compro en original o no. Y la verdad, estoy muy contenta con esta casa de que me haya dado muchos de sus productos para probarlos. Y bueno, hablando de eso, la verdad es que este video se lo quiero dedicar a Gaby Ramírez. De verdad, muchas muchas gracias por todo el servicio tan bonito. De verdad, que han tenido conmigo. Y bueno, hoy les traigo unas fragancias inspiradas para mujer que ya tenía muchísimas ganas de enseñarles. Son cinco fragancias, de verdad, espero les gusten, que las conozcan, que las compren y que las prueben porque valen totalmente la pena. Y bueno, para hablarles como primera fragancia traigo... Este es R.E.M. de Ariana. Creo que es como una canción. Ustedes ya me dirán en los comentarios. Pero bueno, es una fragancia del 2020, muy nueva. Ay, es deliciosa. A mí me gustó mucho. Este es un oriental vainilla, es del 2020. Y hablando de sus notas, vamos a encontrar el cefir, que es un postre ruso al parecer. Tiene clara de huevo, tiene azúcar, tiene frutos. Es como si fuera un puré de frutos con grenetina. Es un postre que aquí en México se podría parecer, al menos visualmente, al merengue. Y bueno, trae esa nota. Trae caramelo, sal, higo, lavanda, haba tonka. La verdad es que es una fragancia que si hubiera probado la original, tal vez la hubiera comprado. Pero qué mejor tener esta opción. Súper deliciosa. Para mí la lavanda se deja ver perfectamente. Es como muy floralita, tiene un toque fresco, pero un toque dulce bastante especial también. Para mí se siente muy cremosa. Al final, para mí es como una lavanda polvosita. La verdad es que es muy versátil para el diario. Tiene un mini toque sofisticado. No es elegante, pero tiene un mini toque sofisticado. No la vería tampoco así como caramelito y ya. No sé por qué me da esta sensación como tropicalosa. No sé. Pero es rica. Esta lavanda le da como, no sé, es como una lavanda femenina, polvosita, deliciosa. Para mí del gusto de 18 para arriba. No la veo tan, tan aniñada. No sé si es por la lavanda que muchas veces la asociamos con perfumes como, pues, masculinos o unisex. Me gustó demasiado. Creo que es del gusto de muchas personas. Súper casual. Súper rico. Súper agradable. Y bueno, este toque de lavanda. Creo que es una lavanda femenina, polvosita, cremosita, deliciosa. Y bueno, otra opción que les traigo es ovnia para iba. Es una fragancia que de verdad pensé que no me iba a gustar. Las que les estoy mostrando es porque me encantaron, ¿eh? O sea, me gustaron muchísimo y por eso las estoy mostrando. Esta tendencia es toda una sorpresa. Estoy hablando de un floral frutal del 2015. Entre sus notas tiene maracuyá, el cual, bueno, yo lo siento sin sprayarlo. O sea, es un maracuyá. El maracuyá, bueno, es una fruta muy, muy específica. O sea, creo que no, es inconfundible en mi opinión. Y esta salida la tiene súper fuerte el maracuyá. De esta parte acidita, sumamente fresca. Entre sus notas tiene el maracuyá, la naranja. Es una naranja amarga la que tiene. Tiene gardenia, tiene vaina de cacao, vetiver. Para mí esta fragancia tiene un toque unisex. Es de esas fragancias que podría ser mi favorita para dormir. Podría ser mi favorita para ir al gimnasio. Podría ser mi favorita para salir de bañarme. O para un fin de semana cuando hace mucho calor. Esto es totalmente primaveral. Totalmente veraniega. Es un aroma bastante rico. Creo que tiene un toque sofisticado. Que a las personas que les gustan mucho estos aromas frescos. Podrían utilizarlo en un evento semiformal. De día tiene cierta luminosidad. De repente se va suavizando. Se va haciendo muy, muy, como muy sutil en la piel. Pero sigue presente todo ese tiempo. Y para que tengan una idea un poquito a lo que yo percibo de esta fragancia. Es cuando me llevo a un bosque. Como a un bosque con... Como si estuviera cortando las ramitas de los pinos. Ese aroma tan especial de hierbita, de pino, de pasto. No sé cómo explicarlo. Es lo que me da. Es a lo que me lleva esta fragancia. Es un aroma que me dura más o menos de 4 a 5 horas. Creo que está muy bien. Pero esta la podría ser del diario. Súper, súper rica. La recomiendo mucho para esas personas que les gustan los aromas frescos. La siguiente fragancia es la primera que yo compré en Sence. Es Ángel Crocière. El famoso ángel olor a mango. Pero esto es tropical. Esto es playa. Esto es frutal. Esto para mí es para una ocasión. En donde vayas de vacaciones. En donde haya demasiado calor. Creo que es una fragancia que se puede disfrutar muchísimo, muchísimo. Y la verdad es que sí es muy llamativa su botella. Yo por eso de verdad quería comprarla. Quería tenerla. Y bueno, este perfume es un oriental vainilla. Del 2019. Yo no le encuentro lo dulce, chicos. La verdad. Como que es un aroma que a mi olfato es mucho mango con toronja. En el secado empieza como a hacerse un poquito más dulcecito. Pero es ligero. Como que se vuelve un poco cálido. Como si fuera un mango verde con toronja. Entre sus notas tiene, bueno, el mango, la toronja, sorbete, praliné, patchouli, grosellas negras. Sí tiene mucha acidez. Yo no sé si se parezca al original. Pero al menos esta fragancia sí podría decir que es cálida. Como que es un dulce. El poco dulce que te da un mango verde. Tal vez a lo mejor es un toquecito de praliné. Que solamente le da cierta calidez. Pero yo no lo siento gourmand. De hecho, en el secado. Para yo sentirla dulce. Pues tiene que estar como más o menos tres horas en mi piel. Para percibir ese aroma. Su proyección y su duración es increíble. Y bueno, esta fragancia en mi dura de cinco a seis horas. Excelente. Y bueno, creo que esta es una excelente opción. Más para estos perfumes de edición límite. Que no sabemos si van a volver a salir. Y bueno, como cuarto perfume. Que la verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo. No creo que sea del gusto para todo el mundo esta fragancia. Esta sí es de 60 mililitros iguales. Tom Ford Lost Sherry. Este aroma. Este aroma es para mujeres y para hombres. Es de los famosos Tom Ford. Este es un aroma del 2018. Es un oriental floral para hombres y mujeres. Es un aroma bastante especial. Creo que es un aroma bastante pesadito. Sensual. Oscuro. Es fuerte. A mi olfato es fuerte. Pero me encanta. Me enamoré de él. Esto huele para mí a cerezas. Almendras. Un poco sequito. Pero lo que le da esta jugosidad es la cereza. Entre sus notas vamos a encontrar. La cereza en salida y corazón. Almendra. Tiene licor. Tiene jazmín. Ciruela. Abatonca. Canela. Sándalo. Clavos de olor. Para mí esta fragancia es invernal. Otoñal. Para mí es nocturna. Para un evento semiformal. Formal. Única. Creo que es única. Es una cereza bastante madura. Es una cereza como si estuviera en almíbar. Tiene un toque balsámico bastante bonito. Les digo que es como semiformal. Esto me dura de 7 a 8 horas. Penetra increíble en la piel, en la ropa. Me gustó mucho, mucho. No tienen una idea. Me sorprendió mucho que me haya gustado. Las de Tom Ford no todas me gustan. Y bueno, yo estoy súper contenta de tener esto en mis manos. Y de verdad, me gusta mucho. Les voy a enseñar una fragancia que, bueno, yo tenía una curiosidad tremenda. Pero tremenda en serio. Es una curiosidad que, bueno, yo estaba de... Híjoles, que voy a comprar la original. O sea, de tanta curiosidad que tenía que... Todo YouTube estaba hablando de esta fragancia. Ya todo YouTube tenía esta fragancia. Y bueno, estoy hablando de Delina, de Perfums de Marley. Todas estas están en el 33% de concentrado. La verdad es que ya quería probarla. Este es un floral del 2017. Y bueno, está entre sus notas. Tiene litchi. Tiene ruibarbo. Que yo siento mucho el ruibarbo. No sé, yo soy muy sensible a la nota de ruibarbo. De verdad que cuando tiene ruibarbo lo identifico así. Bueno, aparte es una nota muy fuerte. Y bueno, siento el litchi. Siento el ruibarbo muchísimo, muchísimo. Más en su salida que también tiene bergamota. Sí, es muy cítrica su salida. Tiene rosa. Rosa turca. Tiene peonia. Tiene almiscle. Vainilla, cachemira. Incienso, cedro. No sé si esta sea muy parecida o igual al Adelina. Pero no era lo que yo esperaba. No estoy diciendo que sea mala. Al contrario, creo que es una fragancia preciosa. Me la esperaba un poquito más cálida. Pero para mí se me hace muy cítrica. Más en su salida. Es una salida bastante verdecita. De repente sale la rosa. Se empieza a suavizar. Una rosa linda, suave, sofisticada. Pero yo la empecé a usar. Empecé a dejar que secara en mi piel. Y bueno, de verdad que es deliciosa. Es una rosa bastante rica. Acompañada de esta parte del litchi. Esta parte como acidita, dulcecita. Con esta basecita maderosa. Que no es de que sea como la protagonista de todo. De lo que es el perfume. Pero cada vez que la uso. La aprecio más. Y la aprecio más. Este Ruy Barbo. Yo creo que es el que le da el toque especial a la rosa. Yo la usaría para un evento especial. De verdad que es un aroma que se empieza a apreciar más. En mi opinión en el secado. Toda una sorpresa. Y quien quiera probarla. Quien tenga esta ilusión de probar esta fragancia. Porque la verdad es que es una fragancia sumamente costosa. En mi opinión es nicho. Esta línea de Marley. De Perfums de Marley. Son muy muy caros. Aquí en México podría costarte 5 mil, 6 mil pesos esa fragancia. Entonces esta opción se me hace increíble. Es un aroma delicioso. Esta fragancia para mí es veraniega. Primaveral. Esto me dura de 6 a 7 horas. Increíble en mi opinión. Es una proyección media. Que de repente en el secado se empieza a suavizar. Pero no dejas de percibirla. En tu ropa queda. Y la percibes. Y la percibes. Es delicioso. Estos son los 5 aromas que les quería mostrar el día de hoy. Que se dejaron ver el día de hoy de la casa Sens. Y bueno, la verdad es que sí les quería mencionar que Sens no solamente tiene pues estos contratipos en formato perfume. Sino también en desodorante y crema. Yo soy, bueno, soy feliz porque no me gusta combinar los aromas que del desodorante, que de la crema, que el jabón y todo eso. Y creo que es una opción maravillosa. O sea, esto también me lo hicieron llegar. Muchísimas gracias, de verdad. Ya las llevo como por aquí. Esto es crema. Esto es tendencia de Dusley de Paris Hilton. Ay, no tienen una idea de cómo me gusta este aroma. Es una consistencia, como se puede ver aquí, que no es muy, no es muy densa. Al contrario, creo que es muy ligera lo que es la crema. Pero es rica, fresquecita. Creo que no es muy pesada para personas que no les guste tanto las cremas pesadas. Es súper ligera. Lo puedes utilizar para todo el cuerpo sin problema. Y te humecta bastante bien. O sea, no es de las que se absorbe luego, luego. Al menos este aroma a mí me llega a durar como unas dos horas. Como las cremas normales se absorben y llega un momento en el que se asienta en la piel. Y pues te tendrían que abrazar o acercarse mucho a ti para sentir el aroma. Pero sí perdura un ratito en tu piel. Pero bueno, quería mostrarles estos perfumes. La verdad es que a mí me gustan muchísimo. Estos son los aromas que se dejaron ver el día de hoy. De verdad te agradezco que estés aquí. Y muchas gracias Sens de nuevo por hacerme tan feliz con estos aromas que me mandaron. Y bueno, recuerda que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Mika y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.